Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Iti, Jamaica, Perú ¡Republicana! ¡Do! ¡Dominicana! ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj Saber la hora es muy fácil El palito pequeño siempre marca las horas Y el grande, los minutos Cuando el pequeño está en el número 6 Y el grande en el 12 Son las 6 en punto ¿Y tú crees que meter el control de las microondas